Yo estoy mirando los datos de las elecciones municipales anteriores y los datos de las elecciones europeas y efectivamente el fenómeno que se produce en otros sitios no se produce en Langreo. En Langreo hay posibilidad de que podamos tener la mayoría de las opciones de la izquierda y por tanto podamos tener la oportunidad real de volver de nuevo a recuperar una alcaldía. No es una utopía, no es un sueño, no es una ilusión, sino que se puede convertir en realidad pero tenemos que trabajar de una manera muy sólida y muy seria en este tiempo que viene para poderlo conseguir. Y Jesús puede ser el conductor, como decía Paula, puede ser el conductor de la esperanza, no ya nuestra, de nuestra organización, sino de mucha gente que está necesitando que haya giros a la izquierda en las políticas públicas, en las políticas que tienen que ver con las políticas municipales concretamente. Necesitamos recuperar la alcaldía por muchas razones, pero porque queremos que los ayuntamientos sean el primer bastión donde la preocupación primera le podrías poner la música, por ejemplo, de la internacional o la música del himno de Riego, que sería una buena música para los actos de este tipo, estaría bien, ¿no? Ayuntamientos por el empleo, donde nuestra gente se levante como primera prioridad de cada día la gente que está parada, la gente que está desempleada y que recurre a los ayuntamientos como primer sitio donde poderse apoyar para una política determinada, para resolver los problemas concretos. Ayuntamientos libres de corrupción, libres de clientelismo, como predicamos y aplicamos y debemos aplicar, allí donde tenemos responsabilidades de gobierno. Ayuntamientos, escuelas de democracia, esto ya es viejo en nuestra cultura, sabemos que aquellos que no se quieren comprometer con gobernar los ayuntamientos difícilmente le vamos a dar algún día la confianza para querer gobernar este país. Es que los ayuntamientos son escuelas de participación, de democracia y realmente de asumir responsabilidades ante los ciudadanos y las ciudadanas. Ayuntamientos para revertir los servicios que se hayan privatizado, para tener en manos de los servicios públicos, todo aquello que es público y que los ciudadanos ponen en nuestras manos. No podemos delegar ni debemos delegar lo que son funciones públicas de los ayuntamientos porque además, por lo general, detrás de cada privatización hay una cosa que se llama clientelismo o que se llama corrupción. En escalas pequeñas, pero también en escalas de las famosas puertas giratorias en los propios consejos de ministros del Estado. Ayuntamientos que tienen que ser garantes de la protección social. No podemos ser felices, no podemos vivir felices si a nuestro lado está viviendo un paisano o una paisana que está en una situación de exclusión social. Ese es un concepto de la izquierda, es un concepto solidario, es el concepto de la ternura de los pueblos que dijo alguna vez el Che Guevara y algunos más. Y finalmente necesitamos ayuntamientos reivindicativos para reivindicar una gran asignatura pendiente que es la ley de financiación de las corporaciones locales que sigue siendo la gran asignatura pendiente desde la transición democrática. Dicho eso, por tanto, a trabajar y a trabajar duro para reconquistar el Ayuntamiento, la Alcaldía de Langreo. Y por hacer una pincelada de los temas de actualidad, hoy ya sabéis que hemos conocido que Rodrigo Rato se ha puesto a disposición judicial, se le ha hecho un registro en su domicilio y algunos comentarios con respecto a esta situación. Rodrigo Rato ha sido el inspirador de las políticas económicas de los gobiernos de Aznar, 1996-2004. No olvidemos esto porque es muy importante. Toda la burbuja inmobiliaria que ha acompañado las políticas de este país, el inspirador económico ha sido Rodrigo Rato. En los gobiernos, repito, de José María Aznar. Pero al mismo tiempo ha sido el hombre en el que Rajoy depositaba toda la confianza hasta el punto de decir que sus políticas económicas le gustaría que se parecieran a las que había aplicado Rodrigo Rato. Era una especie de Dios, porque entonces ya iba camino del Fondo Monetario Internacional, del que ha sido presidente. Ha sido vicepresidente del gobierno y al mismo tiempo es el hombre de Rajoy en la Caja de Madrid y en todo el proceso que ha significado después lo de Bankia. Y ha pasado de ser el gran hombre de la política económica de este país a ser un posible o presunto delincuente. Y es algo que tenemos que tener en la cabeza, porque lo que se le imputa en este momento por parte de aduanas y con el registro que se le ha hecho, es delitos, supuestos delitos de fraude fiscal, de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes. Con eso queremos decir que lo que hemos conocido y lo que ha desatado el escándalo es que se le ha conocido como uno de los beneficiarios de la amnistía fiscal de Montoro. Montoro hizo una amnistía fiscal en la cual se pasaron por Hacienda 40.000 millones de euros y pagaron, tuvieron un premio los defraudadores, pagaron una media del 3% de impuestos. Cualquiera de los que sabéis que estamos sujetos a una nómina pagaremos el 15, el 20, el 25, hasta el 50 y tantos por ciento. El IVA ya sabéis que pagamos el 21%. Por tanto, la pregunta es cómo es posible que a los defraudadores fiscales de la amnistía fiscal de Montoro tuvieran que pagar solamente un 3%, es decir, premio al fraude. Esto es muy importante, porque detrás de esta operación, lo que hemos venido diciendo a lo largo del tiempo y denunciando en el Parlamento, que había opacidad, que queríamos conocer los nombres de los que se habían acogido a la amnistía fiscal, porque después resulta que no solo ha salido Montoro, sino que también salió el señor Bárcenas acogido a la amnistía fiscal del señor Montoro. Por tanto, aquí estamos hablando de algo mucho más serio, más sólido. Parece que hay 705 nombres de personas que se acogieron a la amnistía fiscal y que tienen relaciones directas en las administraciones públicas y esto tiene la gravedad que tiene, sin ningún género de dudas. Y, por tanto, le estamos pidiendo explicaciones al Gobierno y a Montoro en particular para que expliquen la situación que hay en este sentido. Ha habido ocultismo y la pregunta es ¿a quiénes y a cuántos han estado ocultando con no querer publicar los nombres de los que se acogieron a la amnistía fiscal? Pero, además, nosotros estamos por ir a más. En España hay 80.000 millones de fraude fiscal. Es mucho dinero. Si ese fraude fiscal no existiera, no habría déficit, no incrementaríamos la deuda y no habría políticas de recortes en el bienestar social de nuestro país. Así de sencillo. Y, por tanto, aquí tenemos que conocer los nombres de los defraudadores. Y le estamos pidiendo al Gobierno que en lugar de publicar la lista de morosos que lo habrá acordado hoy el Consejo de Ministros, publique la lista de defraudadores. Porque esos son los que le están haciendo daño de verdad a este país. Y la tercera cuestión es que también queremos saber, y lo metemos todo en una tacada, y por eso pedimos, estamos pidiendo, hoy se habrá quedado pedida, la comparecencia de Rajoy en pleno, en sede parlamentaria, para que explique no solamente las listas de la amnistía fiscal, las listas de los grandes defraudadores fiscales, sino que además explique que queremos saberlos quiénes son los que han saqueado las cajas de ahorro de nuestro país. No hablamos de las tarjetas Blas. Esos son unos sinvergüenzas. 15 millones de euros. Pero estamos hablando de 65.000 millones de euros, que es el agujero que le han hecho a las cajas de ahorro de este país. Y eso sí nos está haciendo crear sufrimiento a los ciudadanos de este país. Por tanto, tres cuestiones tiene que explicar Rajoy y, por tanto, vamos a seguir insistiendo en que se constituya la Comisión de Investigación para investigar quiénes son realmente los que han saqueado las cajas de ahorro de nuestro país. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. Y si no lo conseguimos con este Gobierno, obviamente lo conseguiremos con el Gobierno que venga después con un Gobierno que será el resultado de un cambio de correlación de fuerzas en el Parlamento de España. Pero la verdad la tiene que conocer este pueblo, la tiene que conocer este país. Además, no solo para que se suman las responsabilidades políticas y penales que correspondan, sino para que devuelvan todo aquello que se pueda devolver a la hacienda pública y que nos está creando problemas muy serios. El otro día le hicimos una pregunta a Rajoy. Le llevé un texto que me había dado una mujer en paterno. Era una mujer que vivía con un pie en la exclusión social y otro pie en la pobreza extrema. Y me dio un papel manuscrito y se lo leí el otro día en la pregunta en los dos minutos y medio de gloria que tenemos para preguntarle al presidente del Gobierno de vez en cuando, no todas las semanas, pero alguna semana sí. Y la mujer lo que me dio escrito es que le dijera a Rajoy lo siguiente. Decía, me gustaría saber que el señor Rajoy me diga dónde está mi dignidad. Ya que va diciendo los españoles que llevan una vida única. ¿Dónde está mi dignidad, señor Rajoy? Me parece que en esto se queda condensada la situación de mucha gente de nuestro país. La situación de 5 millones de personas que están en la pobreza severa, de casi 13 millones de personas que están en el umbral de la pobreza, de 5 millones y medio de trabajadores en el paro, pero de 3 millones de personas que no reciben ningún tipo de ayuda o de los 6 millones también, y qué decirlo, de los trabajadores en España, uno de cada tres trabajadores que cobran menos del salario mínimo interprofesional. Fruto de esta pregunta le hicimos cuatro peticiones al Gobierno, que obviamente no va a escuchar, pero que si un día tenemos algo que ver en el Gobierno de este país tenemos que aplicar. Y las cuatro peticiones eran que le exigíamos un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Eso lo hemos dicho muchas veces ya en el Parlamento. Se han presentado iniciativas por un tubo, para algunas de ellas. Le planteábamos que hace falta un plan urgente contra el paro a la gente parada desde larga duración y la gente que no tiene ningún tipo de ayuda. Le planteábamos que hacía falta una ley como la de Andalucía, además de que retirara el recurso al Constitucional de la Ley Andaluza del derecho garantizado a la vivienda de la gente. Es decir, que nadie, porque pierda el empleo y no pueda pagar la hipoteca, le echen de su casa a los bancos. Y por tanto, le pedíamos una ley federal en ese sentido al Gobierno. Y la última petición que le hacíamos era que subiera el salario mínimo interprofesional. Porque el Gobierno dice yo no tengo nada que ver en los salarios de los trabajadores. Eso depende de los sindicatos y de las empresas. Y no es verdad. El Gobierno sí tiene que ver porque si eleva el salario mínimo interprofesional en España que está en 648 euros, elevará automáticamente todos los salarios de nuestro país. Y elevando los salarios de nuestro país, podremos tener capacidad, poder adquisitivo la clase trabajadora para consumir aquello que están produciendo las empresas y que no se genere más crisis en las propias empresas. Es un círculo vicioso. Es la pescadilla que se muerde la cola y por tanto el Gobierno sí tiene responsabilidades para hacerlo. Dicho eso, y por no entretenerme mucho, nos tenemos que marchar además a dar tres pinceladas. Parece que en este tiempo nos tenemos que preguntar quiénes somos. Y creo que no es tiempo de que nos preguntemos quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos. Sabemos de dónde venimos. Sabemos de qué herencia venimos nosotros. Y también sabemos o pensamos que sabemos al menos a dónde vamos. Nadie nos tiene que venir hoy a hacernos interrogantes de no saber quiénes somos la gente de la izquierda. Y todas las luchas, todas las luchas que ha habido en este país frente a las políticas neoliberales, no ha habido una lucha donde no haya habido hombres y mujeres de izquierda unida. No ha habido ni una lucha. En las huelgas generales de los sindicatos contra las políticas de Rajoy pero también de Zapatero, en la lucha con los desahucios, en la lucha contra los recortes, en los pensionazos que han dado los dos y en definitiva en todas las políticas que han hecho daño a la clase trabajadora y a la mayoría social. Ahí hemos estado nosotros. Por tanto, esa es nuestra mochila de historia que la tenemos ahí por no rememorarnos a más tiempo atrás en la historia. Y la segunda cuestión es que en estos tiempos donde parece que los principios ya no sirven para nada, para algunos, y se dice que no nos podemos quedar atrancados en los principios porque eso no da votos, nosotros nos tenemos que reafirmar, en mi opinión, en nuestros principios. Porque somos gente de principios. Si yo no tuviera principios, no estaba en el Partido Comunista de España ni estaba en Izquierda Unida. Estaría seguramente en otra cosa. Pero en estos principios no estaría. Y por tanto, vamos a continuar manteniendo los principios. Somos de izquierdas. No nos vamos a vestir de lagartelanas para intentar disimular si somos de izquierdas o de medio izquierdas. Vamos a seguirlo manteniendo con mucha dignidad y con mucha honestidad y con mucho orgullo. Y además somos los herederos de Dolores y Barley y no nos vamos a avergonzar nunca de eso. Pero somos los herederos también de Marcelino Camacho. Somos los herederos de Miguel Hernández. Somos los herederos de la generación del 27 que se comprometió cultural y política y poéticamente con la clase trabajadora de nuestro país. Y no vamos a renunciar. Y somos los herederos de Horacio. No nos vamos a renunciar ni a uno solo de esos principios. Y los vamos a defender con orgullo ante quien sea, frente a quien sea y ante los razonamientos de quien quieras. Somos republicanos y republicanas. Y no nos vamos a doblegar a ninguna figura que sea medio republicano o medio monárquico. Nosotros no tenemos nada que ver con la monarquía. porque creemos en la democracia profunda en nuestro país. Y lo vamos a defender. Somos la gente que mantendremos los principios de que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo aunque eso no nos dé votos. Yo sé que no nos da votos pero es un tema de principios de dignidad de la izquierda. Y somos los que seguimos pensando y seguiremos pensando que porque hubo una vez gente muy en minoría muy minoritaria que mantuvo los principios por ejemplo se han hecho muchas conquistas a lo largo de la historia y entre ellas en 1931 con la segunda república las mujeres dejáis de ser costillas de Adán ya no lo erais anteriormente pero dejáis de ser costillas de Adán y al menos en el sentido del voto convertís en personas del mismo derecho iguales a los hombres porque se consiguió el sufragio universal para que las mujeres pudieran ir a la urna a votar. Eso se consiguió por la gente que mantuvo las evoluciones en las sociedades no se hubieran producido. Por tanto no renunciemos ni a uno solo de nuestros principios porque creo que tenemos que seguir en el buen camino en esa dirección y orgullosos de ello. Y concluyo. Estamos en elecciones locales autonómicas y también elecciones generales cuando lleguen en el mes de noviembre si no se adelantan. Y estamos ofreciendo programas hemos hecho programas participados con la ciudadanía con el tejido social. No vamos a vender demagogia ni a vender humo ni a vender cosas imposibles ya sabemos que estamos indignos ya sabemos que la sociedad tiene un clima de indignación como no ha tenido seguramente en toda la etapa democrática pero nosotros no vamos a aprovechar ese clima de indignación para venderle a la manja gente motos y ruedas. Hay que defender programas serios sólidos que al día siguiente de gobernar que si Jesús es alcalde de aquí de Langreo pueda al día siguiente aplicar el programa que lleva electoral. Nada de hacer demagogia porque eso provoca después la frustración cuando no se puede cumplir con lo que decimos. Y por tanto nosotros afirmamos que en todas las propuestas de política económica que llevamos que se necesitan recursos para llevarla adelante hay recursos suficientes en este país para poderlas aplicar. 80.000 millones de fraudes pero también 36.000 millones de euros de intereses que pagamos por una deuda en España que es fruto de la usura ese tipo de intereses que se han producido como consecuencia de tener un Banco Central Europeo que ha estado al servicio de los bancos y de la especulación de los bancos y no al servicio de los países. 36.000 millones de intereses son 100 millones de euros cada día. Eso es lo que cuesta construir cada día un hospital de 500 camas. Eso estamos pagando de intereses y a eso hay que plantarle cara en serio más allá también de la auditoría de la deuda de la quita y de la reestructuración de la deuda. Pero los intereses es clave que le plantemos cara. Por tanto ahí hay espacio de recursos para poder tener recursos suficientes para aplicar políticas de inversión en la economía productiva en los sectores industriales generación de empleo y en definitiva cambiar el modelo productivo de nuestro país. Por tanto ánimo mucho trabajo que saquemos a Jesús de alcalde y me despido aquí que tenéis el Bable y que no se usa con mucha facilidad con algo que es el Panocho que es de Murcia y que el otro día me dieron unos cuantos versos de un Panochista murciano y los tengo aquí como me gustaron pues hoy los quiero compartir con vosotros porque creo que son interesantes y definen exactamente el momento en el que estamos y nuestra propia organización dice algo así no sé si lo diré bien y concluyo me gusta ser de Zocatas o lo que es igual de Izquierdas me gusta ser de Zocatas y de Cilo a boca llena sin una miaja de miedo ni un tanto así de vergüenza me gusta ser de Zocatas ¿qué pasa? me cate en las brevas que después de tantos años tanta lucha y tanta brega ahora tengo que esconderme me cate y dista en las brevas pues no que yo no me escondo que no me escondo puñeta que bastante me escondía hace ya muchísimas siestas cuando el tío Paco mandaba y a fuerza de metralleta cegaba la libertad de toda la gente de Izquierdas yo quiero ser de Zocatas mísmicamente que fuera la Dolores y Barruri aquel piazo de hembra que con su no pasarán atrincherán las trincheras defendió el Madrid entonces mismamente que una fiega por tanto ánimo principios y luchadores aplausos un saludo que una fiega de la Fiega